Docente principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, magíster en entomología, con 42 años de experiencia profesional, de ellos 39 años destinados a la docencia universitaria. Pazdecana de la Facultad de Ciencias Agrarias, sea bienvenida, doctora Rosario Bravo, y escuchamos atentos su excelente ponencia. Tiene 15 minutos para la exposición y 5 minutos para el rol de preguntas. Muchas gracias, muy amable por la presentación. Un saludo cordial a todos los presentes en esta sala. Y quiero decirles que he escogido este tema, eficiencia de trampas de colores en la captura de insectos y hortalizas, que tiene que ver, obviamente, con el tema de mi especialidad, que es entomología referido a los insectos. Un trabajo aparentemente muy sencillo y que puede llegar con mucha facilidad a los productores, a los estudiantes, productores de hortalizas principalmente. Este trabajo lo hemos hecho, además, con un egresado que es Kennedy Sela Uskamaita. No quiere, no me hace caso. Por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, en hortalizas, como en cualquier otro cultivo, se presentan plagas que ocasionan pérdidas, obviamente. Cuando son plagas, es porque ocasionan pérdidas. No todos los insectos son plagas. Hay insectos muy buenos que más bien nos ayudan a controlar las plagas. Pero en este caso hemos trabajado específicamente con insectos del follaje que sí ocasionan plagas. Entonces, como parte de un manejo integrado, que eso es lo que necesitamos, que la gente y los estudiantes y los productores, principalmente, entiendan que hay que hacer las cosas de una manera conjunta, que no siempre se tiene que utilizar pesticidas, y menos en este tipo de cultivos, que son hortalizas de un periodo vegetativo tan corto como lo son, porque pueden quedar residuos tóxicos. Entonces, en ese entendido, es que como una estrategia en esta forma etológica que tiene que ver con el comportamiento de los insectos respecto a la atracción hacia determinados colores, para ser capturados, estos insectos fitófagos, que son los que se alimentan de plantas, y que están presentes en hortalizas como acelga, que es betabulgaris, el repollo, Brasica oleracea, trabajamos con la variedad capitata, en lechuga, la actuca sativa, y en cilantro, una hortaliza muy común, Coriandrum sativa. Trabajamos con una escala de colores basados en los tres colores básicos, que en inglés son red, green, blue, ¿no? De ahí que decimos la escala RGB de colores en trampas pegantes, y las trampas fueron en color blanco, celeste, amarillo, verde, naranja, rosado, rojo y negro, como ven, ocho colores, con una gama de combinaciones con los colores básicos, red, green, blue. Entonces, vemos solamente como un ejemplo, que el verde, el verde o el celeste, miren, el celeste de rojo tiene cero, de green tiene 190, y de blue 239, y sale un color celeste. En ese sentido es que trabajamos de esa manera. Ahí tienen los ocho colores con los que se trabajó en trampas pegantes, que son pequeños, como vamos a ver a continuación, plásticos de color verde, amarillo, negro, naranja, blanco, rojo, celeste, rosado, en áreas pequeñas, que es lo que se produce aquí en Jailiguaia, donde se producen las hortalizas que se venden aquí en el mercado, distanciados, 1.20 metros entre cada uno, totalmente aleatorizado. En este caso, este es un esquema de distribución aleatoria de trampas pegantes de colores. Podemos ver aquí en lechuga, ya en el estado de formación de hojas, todas las hortalizas fueron de hojas, y ustedes pueden ver allí, amarilla, blanca, negra, roja, naranjada, celeste. Entonces, esa fue la forma, y ahí quedaron pegantes, y utilizó un estigmen, una cola especial para atrapar los insectos y que queden pegados en esas trampas. Hicimos los conteos cada 10 días en cada lugar, con tres repeticiones en cada una de las hortalizas. En el caso de Tizanóftera, encontramos los órdenes Tizanóftera, Díftera y Homoftera. Homoftera, como ven, son la mayor cantidad de especies. Conocidos los trípidos, por ejemplo, con el nombre común de Trips, en Díftera encontramos a una mosca que ataca al cuello de la planta y a las raíces, que últimamente la hemos identificado como Delia platura, estaba con OSP, pero llegamos a esto. ¿Qué hacen? En el caso de Trips, directamente las hojas, raspando y dejando puntos amarillos. En el caso de mosca, las comeduras en el cuello de la planta y la raíz. Y miren la cantidad que encontramos. De Trips encontramos, en total, 1,473. De la mosca de la raíz, 1,032, o sea, en un segundo lugar. De áfidos, que son los pulgones, que fueron misus pérsise y misus spp, varias especies de pulgones, que producen clorosis, encarrujamiento, porque son transmisores de virus y además acumulación de cera y miel de silia, que eso atrae a otros componentes que producen enfermedades. Dentro de los homofter encontramos, bueno, están los pulgones, acílidos, que lo identificamos como ruseliana, y que producen clorosis y son transmisores de virus. Y a unos cicadélidos, borongonalia, que también atacan quinoa y cañigua, que son las famosas cigarritas que producen clorosis. Son los que menos encontramos. En total de insectos fitófagos, en cuatro meses encontramos 4,342 individuos en cada uno de esos. Aquí podemos ver con mucha mayor claridad los mismos órdenes, las mismas familias, las cantidades, pero lo más importante, es el porcentaje que se encontró. Para trips son muy atrayentes, el color blanco con un 28%, eso está en porcentaje, y el color celeste, más el color celeste que el color blanco. En el caso de cicadélide, encontramos que son más atractivos, y lo vamos a ver aquí específicamente, estamos viendo como hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí el color anaranjado es muy atractivo para los cicadélidos. Los áfidos es una comprobación, porque desde hace mucho tiempo se sabe que los áfidos son muy atraídos por el color amarillo, y ciertamente tienen el 26% y en color verde también son atraídos los áfidos. Los sílidos, que son más pequeñitos, son atraídos en el color anaranjado y también en el color verde. Y los adultos de la mosca, porque quien hace daño a la raíz, se come la raíz y a nivel del cuello de la planta, y luego se producen pudriciones, son las larvas, pero nosotros en las trampas, que son aéreas, entonces capturamos a los adultos, y con eso se puede hacer un control de adultos, y se cortan los ciclos biológicos. En este caso, son atraídas hacia el color blanco y en segundo lugar, hacia el color celeste. Entonces, esos son colores de trampas que podemos recomendar básicamente el color blanco y el color celeste. Aquí, en términos muy generales, o sea, de todos los cuatro mil y tantos individuos que hemos atrapado, por eso hablo del promedio general de captura por color de trampa. Concluimos que el color amarillo sería el que más atrae prácticamente a casi todos los tipos de insectos voladores, pequeños o grandes, el color verde y el color celeste, el amarillo con 17% o en promedio general, el verde y el celeste con 15%, un poco menos el color naranja, pero muy poco, miren, el blanco también está al mismo nivel del color verde, pero muy poco el rosado, el negro y el rojo, que tienen niveles muy bajos de atracción a este tipo de insectos que sobrevuelan los cultivos. Y que más bien, sobre todo el color rojo, atrae a controladores biológicos. Entonces necesitamos saber estas cosas, hablarlas con los productores y decirles, puedes utilizar blanco, celeste, amarillo, verde, pero deja de utilizar rojo. ¿Por qué? Porque se atrae controladores biológicos, entonces eso es perjudicial para los productores. Lo que queremos es que haya controladores biológicos que de forma natural hagan un control sobre las especies fitófaguas que se comportan como plagas. En conclusión, las mayores capturas de insectos en hortalizas de hoja fueron frankliniela, que es un trips de leaplatura, que es una mosca, misus pérsise, que son pulgones, y cigarritas. La mayor eficiencia de trampas pegantes en hortalizas de hoja son el celeste, como hemos mostrado, el blanco, en captura de trips, con 30 y 28 por ciento, y de mosca de la raíz, con 17 y 23 por ciento, respectivamente en los mismos colores celeste y blanco. Para captura de pulgones, trampas amarillas, con 26 y verdes, con 20 por ciento. Para cigarritas, colores naranja y amarillo, con 21 y 20 por ciento, y para sílidos, trampas naranjas, verdes y amarillo, con 21, 20 y 18 por ciento de captura. Las trampas de colores menos eficientes fueron rosado, rojo y negro, con capturas de 10, 8 y 6 por ciento, resultando más bien ser riesgosas por la captura de parasitoides, que son grupos de controladores biológicos, por lo tanto, poco recomendables como estrategia de manejo etológico. ¿Y por qué solamente me refiero a parasitoides? Porque son los voladores. La mayoría de los otros controladores predadores son superficiales, epígios, caminan sobre el suelo, muy pocos suben a las plantas y tienen vuelos pesados, entonces, un poco difícil que caigan en las trampas. Esos se salvan, entonces. Eso es lo que he querido mostrarles. Esos son los resultados muy rápidos de un trabajo realizado aquí en Haileguay. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, yo les agradecería para poder aclarar, pero si no, en cualquier otro momento podemos hacerlo. Muchas gracias. Creo que he cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, en el auditorio. Ha estado clara su exposición. Agradecemos a la doctora Rosario por tan brillante ponencia, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta ponencia ha sido fruto de la experiencia académica de tan brillante ponente. Muchas gracias, doctora Rosario, por su participación en este primer congreso internacional de investigación en homenaje al doctor Julio Maita Quispe. Continuamos con más ponencias a cargo de docentes investigadores de diferentes áreas de nuestra universidad. presentamos ahora al siguiente ponente, docente e investigador de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Israel Lima Medina. Un poco de la biografía del doctor Israel Lima Medina. Él es director de institutos de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, docente calificado, docente e investigador Renacid, docente asociado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, doctor en fitosanidad, magíster en fitopatología, docente prestigioso de nuestra casa de estudios y autoridad. Empezamos con la ponencia titulada. Respuesta de variedades de papas nativas y mejoradas. Amelogine e incógnita en la región Puno, presentado por el doctor Israel Lima Medina. Damos la bienvenida. Doctor, tiene 15 minutos para efectuar su ponencia y 5 minutos para las ruedas de preguntas del público. Bienvenido nuevamente. Gracias. Primeramente, saludar a todos los asistentes a este primer congreso internacional de investigación. Es sumamente importante, creo yo, este espacio para poder compartir todos los trabajos que venimos desarrollando. Este es uno de los tantos trabajos que hemos hecho en relación a lo que es referente a los nematodos fitoparásitos. Y en ese sentido, nosotros estamos traiendo este trabajo, ¿no? Que es respuesta de variedades de papas nativas y mejoradas a amelogine incógnita en la región de Puno. Entonces, en ese sentido, debemos mencionar de que nosotros tenemos diferentes cultivos de agroexportación, tenemos cultivos agrícolas de importancia económica, tanto a nivel nacional, también a nivel regional, inclusive a nivel local. y en ese aspecto, nosotros observamos de que diferentes ámbitos y también considerando la temperatura en que nosotros tenemos en las diferentes regiones, hace de que estos fitoparásitos sean un problema para nuestra agricultura. Entonces, en ese sentido, ahora más aún todavía con el cambio climático, estamos viendo los efectos dañinos que estos pueden ocasionar. ¿no? Entonces, como bien sabemos, el cultivo de papa es uno de los más importantes a nivel mundial porque nos permite tener ese alimento a disposición y lógicamente que también en el Perú socialmente es el más importante. La región de Puno es considerada donde albergamos el mayor número de variedades tanto mejoradas y también de nativas, donde nosotros tenemos una gama amplia de papa donde nosotros podemos escoger y en base a eso nosotros también podamos poder tenerlo a disposición y tenerlo específicamente para lo que es los diferentes alimentos, para lo que es el procesamiento y lógicamente también para lo que es la agroindustria. En ese aspecto sabemos muy bien de que el cultivo de papa tiene efectos dañinos de diferentes plagas y enfermedades. El anterior ponente acaba de mencionar que los insectos plagas son bastante perjudiciales para nuestros cultivos agrícolas y que se tiene que ver la manera de poder manejarlos. En este caso los nemátodos son importantísimos porque nosotros no lo observamos a simple vista. Nosotros tenemos que verificar de acuerdo a la sintomatología en que nosotros vamos a ver en el campo y en base a eso nosotros verificaremos los daños que se vienen ocasionando. Estos daños pueden ser a través de las nodulaciones que diferentes nemátodos ocasionan estos daños. Entonces en ese sentido en nuestra región tenemos cuatro específicamente meloidogine incógnita meloidogine apla tenemos nacobus globodera entre otros que vienen ocasionando pérdidas a nuestros cultivos específicamente en el papa. El objetivo fue evaluar la respuesta de 10 variedades de papa entre nativas y mejoradas a meloidogine incógnita en la región en la región de Puno. Para eso nosotros no está pasando para eso nosotros hemos elaborado todo un trabajo donde hemos considerado la multiplicación de meloidogine incógnita en un hospedero que es el cultivo de tomate que fueron extraídas del cultivo de papa hicimos la inoculación de 5.000 huevos más juveniles en las 5 variedades nativas y también en las variedades mejoradas. Eso nosotros lo evaluamos de acuerdo al factor de reproducción el factor de reproducción es de acuerdo a la población final entre la población inicial entonces nosotros verificamos a través del conteo de nodulaciones y la producción de masa de huevos y número de huevos que estos llegaban a producir en las diferentes variedades y de esa manera nosotros al final hemos comenzado a evaluar cuantificando el número de nódulos el número de huevos y en base a eso determinar la resistencia entonces como resultado nosotros tenemos que definitivamente la hemilla negra la cómpis lomo blanco mariva hemilla blanca y guairo fueron resistentes pero eso no quiere decir que el hematodo no se haya multiplicado se ha multiplicado en una condición bastante baja pero que probablemente si nosotros lo tendríamos con mayor tiempo posible este podría llegar a quebrar esta resistencia entre tanto las variedades peruanita yungay y andina lógicamente han sido bastante inmunes que significa que el nematodo no ha ingresado dentro de la planta no ha llegado a multiplicarse no se ha encontrado individuos ni en número de huevos ni tampoco en juveniles y siempre esto comparando con lo que es el control que sería el cultivo de tomate que es uno de los hospederos bastante susceptibles y que nosotros hemos tenido una grande multiplicación o una grande cantidad que ha permitido que nosotros verificamos si el inóculo estaba viable o no estaba viable entonces en ese sentido nosotros llegamos como conclusión de que las variedades nativas y milla negra compis lomo blanco y milla blanca y guairo así como la mariva presentan resistencia a meloidogine incógnita mientras que las variedades mejoradas peruanita yunga y andina muestran inmunidad frente a esta especie identificada en puno meloidogine anteriormente no se encontraba acá en la región pero probablemente esto se debía a que nosotros no teníamos las condiciones y las herramientas necesarias para que nosotros podamos identificarlo nosotros en nuestro laboratorio contamos con un laboratorio de electroforesis a nivel nacional es el único ahora ya lo tienen en Arequipa los colegas de la agraria también han venido para acá se han capacitado les hemos dado todos los insumos y lo que ellos necesitan para poder instalarlo y en base a eso ellos puedan realizar la mayor identificación de las especies entonces nosotros hemos tenido a partir del año 2016 diferentes conjuntos de investigadores a nivel nacional que han realizado diferentes levantamientos que no los estoy presentando acá pero ya hemos llegado a identificar a más de 20 especies a nivel nacional y que esto ha sido presentado en el Congreso Nacional de Fitopatología que posteriormente se va a transformar en un artículo científico porque es inédito debido a la gran importancia en los diferentes cultivos entonces con esto nosotros estamos dando a conocer de que efectivamente nosotros tenemos que estar preparados meloidogine cada vez más está ampliando su espectro y como está ampliando su espectro el agricultor tiene que ser consciente de lo que él tiene que realizar en campo a través de esta respuesta que nosotros hemos obtenido con las diferentes variedades nosotros pretendemos entregar estos conocimientos a los agricultores para que ellos lo tomen en cuenta y cuando se tenga ya presente esta plaga nosotros podamos utilizarlo y tomemos las decisiones del caso una cosa importantísima es que tenemos que considerar de que cuando hablamos de nematodos fitoparásitos estamos refiriéndonos al uso de agroquímicos que son letales para nuestro ambiente tienen un impacto negativo a nuestro medio ambiente debido a la toxicidad que este produce y también tenemos otro problema que en la frontera por Bolivia están ingresando productos químicos en este caso los nematicidas que son prohibidos que inclusive nuestra legislación peruana ya no lo está permitiendo que sea usada y nosotros en ese sentido tratamos de siempre de mencionar al agricultor de que evite el uso y que nosotros utilicemos otras herramientas bueno con eso estoy culminando el trabajo que hemos venido desarrollando de los tantos que tenemos y quedo abierto a las preguntas invitamos al auditorio para efectuar algunas preguntas después de tan brillante exposición del doctor Israel ya tenemos una pregunta por favor bien por el trabajo doctor ¿se sabe la razón o cuál sería el camino para ver la resistencia en esos de milla negra por ejemplo ¿por qué es resistente esa y no el resto? bueno nosotros al momento de inocular tenemos diferentes poblaciones de meloido gire la idea primeramente fue saber exactamente cómo sería esta respuesta que tendría y probablemente se debe a que hay algunas enzimas que están interfiriendo en su desarrollo y que están teniendo un efecto nematicida el cual no está permitiendo que se multipliquen en gran cantidad los nematodos no en tanto esto amerita que se tenga que realizar más estudios porque también tenemos que saber ahora la parte de lo que es en el producto final el nematodo ingresa forma diferentes anillos en los tubérculos prácticamente lo destruye a todo el tejido del tubérculo mismo y tendríamos que saber ahora cómo este llega a afectar negativamente al tubérculo cuando ya es procesado por ejemplo en la agroindustria en los chips que ese es el siguiente trabajo también que pretendemos realizar para poder verificar la calidad en sí felicitaciones por el trabajo de medición que está realizando en relación a la especie o al género meloidogine según reportes de literatura está reportado que en las condiciones de la sierra o más que todo de la región altiplánica la especie de meloidogine que existe es meloidogine nazi además de esa especie y han reportado qué especies más se tiene en nuestra región altiplánica sí tenemos la especie APLA hemos encontrado en tres zonas especialmente en la provincia de Yunguyo en Yunguyo hemos encontrado tres poblaciones de meloidogine de APLA H2 lo normal debería ser el H1 fenotípicamente identificada que es el común que se encuentra a nivel mundial pero acá ya en la región hemos encontrado ese H2 que estamos haciendo también ese estudio para verificar si tiene alguna relación en la reducción y en el efecto negativo a la productividad ahora en relación a meloidogine nazi no hemos encontrado a través de las poblaciones que hemos hecho en el levantamiento pero sí tenemos una población atípica hemos colocado cinco hembras siete hembras diez hembras en los pequeños tubos hematócritos para electroforesis y no nos está presentando bandas electroforeticas entonces este es candidato a que tengamos que hacer mucho más estudio para saber qué es lo que está pasando con esta población por qué no se está llegando a hacer la identificación y ver la relación que de repente puede ser meloidogine nazi no lo sabemos todavía pero esto ya implica realizar otros trabajos más adelante agradecemos la presencia del doctor Israel por su magnífica ponencia le agradecemos y en vista de que ya no tenemos más preguntas en la sala quedó todo claro continuamos con nuestras exposiciones un aplauso por favor para los doctores realmente investigaciones que son de trascendencia importancia para nuestra universidad hacemos un llamado a los colegas que van a realizar sus ponencias tenemos aquí al doctor Francisco Antonio Caui Azorza llamado para la presentación de su ponencia si es que está en sala por favor el día de hoy tenemos estas actividades académicas este congreso debemos de notar que es un espacio de intercambio sobre prácticas metodológicas conocimientos e investigaciones en el ámbito de las diferentes áreas empezamos entonces con la ponencia el tema a presentarse el día de hoy es interferencia de malezas en el cultivo de quinoa de Chenopodium quinoa wilt del centro experimental ILPA PUNO bienvenido doctor Francisco Antonio Caui Azorla y tiene 15 minutos para su exposición y 5 minutos más para la rueda de preguntas correcto gracias ¿se me escuchó? buenos días con todos los docentes administradores buenos días público general continuando con las ponencias con las ponencias en este caso voy a presentar mi investigación con referencia titulada en este caso la interferencia de malezas en el cultivo de quinoa Chenopodium quinoa will en el centro experimental ILPA PUNO sabemos que la clina es originaria de la región andina de suramérica bueno principalmente proporciona granos de alto valor alimenticio y nutricional dado por el balance adecuado de aminoácidos esenciales y principalmente vitaminas y minerales entre los principales problemas pendientes que tenemos a estudiar se encuentran los relacionados con las malezas esto principalmente es porque hay pérdidas excesivas en los rendimientos y en la producción debido a la interferencia o competencia de estas esto se disminuye a medida que aumenta la densidad y la duración de interferencia de las malezas podemos describir también que la interferencia en relación a la aparición de malezas y la presión que ejerce sobre el cultivo puede reducir en pérdidas mayores si no se realiza un oportuno control adecuado y pertinente esto incluso puede ser pérdidas mayores en enfermedades de enfermedades y plagas esto principalmente se debe a la competencia que tienen estas de forma directa o indirecta de directa puede ser competencia por que se da principalmente por nutrientes espacio luz y agua de forma indirecta podemos decir y describir que hay agentes actúan de agentes hospederos principalmente para plagas y enfermedades si bien es dicho la calidad del cultivo la calidad del grano del cultivo de quina puede verse afectada por diferentes factores entre los más principales podemos describir la competencia como la esta así que nosotros requerimos principalmente un rendimiento una producción mayor tenemos que tener en cuenta este principal factor limitante en todo caso por lo opuesto se precisa investigar la interferencia de malezas en el cultivo de quino lo cual nos conllevaría a formular las siguientes preguntas tal como se observa ¿cuál sería el periodo de interferencia de malezas en el cultivo de quino? ¿cuál será el periodo crítico de interferencias de maleza y cuál sería el efecto de rendimiento sobre el cultivo de quino? definido ya esto hemos definido nuestros objetivos principales que serían evaluar el periodo de interferencia de malezas en el cultivo de quino estimar el periodo crítico y determinar el efecto de las malezas sobre el rendimiento esto como todo mencionado se realizó en el centro de experimental y entre los principales materiales podemos destinar que el material genético utilizado es la variedad en cultivo NIA 420 en negra coyana principalmente lo hemos definido por su resistencia a factores sabióticos entre los principales podemos decir que es la sequía y a bajas temperaturas terminamos también un cuadrante de 0 a 25 metros cuadrados eso se utilizó principalmente para el muestreo las bolsas de polileno principalmente para la codificación y el etiqueto de las muestras tanto de cultivo y de malezas y posteriormente se utilizó también una balanza para realizar el peso un horno de circulación de aire forzado en el análisis estadístico evaluado en esta investigación fue el análisis estadístico utilizando el software estadístico Infostat el periodo crítico de interferencia se determinó mediante regresiones no lineales esto conlleva digamos la inclusión de variantes de hierbadas y no de hierbadas en un mismo periodo de tiempo esto fue realizado después del SAIG la metodología utilizada utilizamos en la metodología de muestreo principalmente una versión modificada del método propuesto por Estrenar y Pizante en el 2011 ¿qué nos indica? hemos definido seleccionado un área de cada unidad experimental una línea de quinoa posteriormente se introdujo el coagante tal como se observa y posteriormente se realizó la recolecta y la remoción de malezas y de cultivos para su posterior codificación posteriormente a esto se realizó el deshiervo pero esto solamente se deshiervó en ¿cómo explicarlo? se hizo el deshiervo en periodos de control en los en periodos de control se hizo el deshiervo después de haber después de haber disculpen en periodos de control se hizo no se hizo el deshiervo después de haber evaluado ¿por qué? posteriormente solamente se evaluó y no se hizo la remoción de malezas pero si se hizo en los en el otro factor que sería de días digamos en este posteriormente si se valoran se evalúen en los 10 días esa evaluación no se le realizó la remoción en el periodo de control pero si a las demás evaluaciones en periodos de convivencia posteriormente se evaluaron y como estuvieron en convivencia con las malezas se realizaron el deshiervo solamente en las unidades experimentales evaluadas las muestras codificadas fueron llevadas al laboratorio para su determinado peso de muestras posterior a esto se realizó una codificación para el secado esto se realizó en papel cracks posteriormente es llevado al horno de circulación forzada un promedio para un secado de muestras a 60 grados y un periodo de tiempo de 72 horas la metodología utilizada para la determinación del rendimiento las muestras también fueron utilizadas al azar en este caso fueron seleccionadas 10 quinoas y posteriormente son llevadas al laboratorio para realizar el corte y separación tanto de brosa y de panoja posteriormente a ello se realizó el frotado de la panoja para desprender los granos y se realizó la separación de granos y jipies mediante un tamiz de ahí se realizó el pesado del grano para posteriormente realizar el rendimiento los resultados obtenidos podemos ver en esta gráfica que al transcurrir el periodo de convivencia con malezas la masa seca de las malezas ha ido aumentando exponencialmente esto es debido a que las malezas han ido aprovechando los recursos disponibles y como ha habido baja capacidad de competición del cultivo las malezas han ido aumentando acá podemos ver la masa seca del cultivo ha aumentado de manera mínima en comparación con el aumento de masa seca de las malezas en la otra gráfica caso contrario en el periodo de control ausencia de malezas podemos definir que la masa seca del cultivo ha ido aumentando esto es debido a que las áreas han estado limpias de malezas y no han convivido posteriormente a esto entonces el cultivo al no haber competencia se ha podido desarrollar y ha podido obtener recursos disponibles del ambiente aquí también se muestra también como ha habido un deshiervo constante en las parcelas posteriormente la masa seca de las malezas ha ido disminuyendo el periodo crítico el periodo anterior al crítico se estableció tempranamente a los seis días esto principalmente ocurre en este periodo en este transcurso como vemos en la gráfica este laxo de tiempo no hay competencia con las malezas lo cual no ocasionaría pérdidas en el cultivo el periodo total de prevención de interferencias se estableció en los 56 días el cultivo representaría pérdidas de aproximadamente 95% posteriormente a este largo ya representaría pérdidas como se suscribe en un 95% en este laxo de tiempo entre 6 y 6 días se determinaría el periodo crítico donde indicando que el cultivo debe permanecer libre de malezas para evitar pérdidas superiores al 5% en la productividad normalmente la biografía te indica que deberías ejecutar un control adecuado a partir terminando del periodo anterior al crítico de interferencia posteriormente se determinaron como ya le indica en este periodo sería realizar oportunamente los controlos hipertenentes esto se evaluó principalmente midiendo los rendimientos fueron rendimientos relativos de la mayor en este caso del mayor rendimiento obtenido y posteriormente del mayor rendimiento obtenido en el periodo de convivencia tanto periodo de control como de convivencia aquí podemos observar que hubo diferencias significativas en la evaluación de rendimientos posteriormente a esto entonces se realizó la prueba de comparación de medida de tuque para rendimiento de grano por efecto de periodos aquí nos muestra que el periodo de ausencia de malezas en tiempo de 60 días después del estaje obtuvo mayores rendimientos que los demás que los demás tratamientos pero podemos observar también que ha debido estadísticamente podemos decir que ha sido mayor a los demás podemos indicar también que el periodo ausencia y el periodo presencia de malezas dirigidos en el mismo periodo de tiempo 60 días 60 días exponencialmente hay una gran diferencia caso contrario se hizo la conversión y se realizaron aquí para que se muestre más gráficamente el rendimiento de quino aquí podemos observar que en periodos como ya mencionado en periodos de control y convivencia hay una diferencia significativa pero también podemos observar que el rendimiento promedio del Perú es de 1,65 según mi área de 2022 ha sido mayor el establecido por el tratamiento que hemos el tratamiento AT7 que sería ausencia a los 60 días del SAIG y en promedio tenemos el rendimiento de PUNO que ha sido bajo de 1,22 en el año minorito posteriormente a esto podemos ver que el tratamiento ausencia de males a los 50 días también ha sobrepasado estos rendimientos promedios en las conclusiones podemos definir que el periodo crítico de interferencia en el cultivo de quinoa la variedad negra se determinó entre los 6 y 56 días después del SAIG en todo caso este sería el periodo de tiempo óptimo para realizar nuestro control oportuno en periodos de ausencia de males hasta los 60 días después del SAIG se permite obtener el mejor rendimiento de quina variedad negra en este caso se obtuvo 2.19 toneladas por hectáreas mientras que en el mismo periodo ya mencionado de tiempo con maleza sólo se tendría un rendimiento de 0.28 toneladas por hectárea el nuevo conocimiento a partir nosotros podemos decir que el periodo crítico cultivo de quina en el periodo de tiempo para realizar un control oportuno y apropado reduciendo pérdidas en la calidad y rendimiento de grano minimizando los gastos económicos y maximizando la producción ese sería uno de los principales aportes y la aplicación de responsabilidad social podemos decir que la quina a pesar de ser un cultivo nativo presenta susceptibilidad a la presencia de malezas cuando no son controladas de manera oportuna tal como se ha demostrado en los resultados anteriores eso sería toda mi participación muchas gracias agradecemos la presencia de el investigador Francisco Antonio Cahuilla Sorla por tan magnífica ponencia presentado con el doctor Israel Lima Medina esta publicación si hubiera alguna pregunta por favor empezamos con la rueda de preguntas del público bien bien felicitaciones por tu trabajo creo que hay un buen aporte solo era en el control en cuanto redujo la productividad de quinoa correcto realizando el control minimizando gastos nosotros nos apropiamos principalmente un 95% de rendimiento total que obtenimos en el caso de periodo total de ausencia del tratamiento ausencia total de 60 días podemos definir en este caso al 95% de rendimiento lo definimos de 6 a 56 es más o menos hemos hemos reducido si realizamos oportunamente claramente el control de malezas podemos reducir un 80 un 90% de las pérdidas ocasionadas por esto no sin control se reduciría solamente un 20% ajá un 10% sin realizar ningún tipo de control bien alguna pregunta más por favor en el auditorio felicitaciones quiero que me yo soy agricultor porque desde ahí yo no voy a entender nada correcto y en sí a cuántos días de la siembra me recomiendas desherbar y dos cuánto ha sido el rendimiento en la parcela que has desherbado correcto en este caso hemos realizado la evaluación después del desaje debido a que como ha habido factores en este caso ha habido un cambio climático y la procedencia la emergencia de la que no ha sido distante no ha sido incluso el comportamiento de esta variedad debería ser precoz pero ha sido tardía hemos lo hemos definido después del desaje ¿qué quiere decir eso? que hemos realizado un pequeño separación las plantas sí las plantas ¿cómo explicar? en pocas palabras podemos decir las plantas ha habido un exceso de densidad y hemos retirado las plantas las plantas excedidas posteriormente como se indica los rendimientos obtenidos los rendimientos obtenidos cuando hemos realizado el deshiervo continuo ha sido de 2.19 toneladas de hectárea a diferencia de uno que no hemos deshiervado para nada del tratamiento posteriormente tendría un rendimiento de 0.28 toneladas pero yo no le estoy indicando que usted debería deshiervar constantemente yo le estoy indicando posteriormente que en este laxo de tiempo determinado de periodo crítico usted debería tomar un oportuno control para realizar el control de malezas así así no se establezca la maleza por eso le estoy indicando justamente que eso va a depender de la variedad y los factores climáticos de la zona en este caso como le menciono esta variedad posteriormente debería haber emergido a los 7 días pero debido al estrés o factores climáticos no se ha dado se ha comportado su comportamiento ha sido diferente en vez de ser precoz normalmente te indica que es los 178 días tú puedes cosechar la variedad negralcoyana pero en este caso no excedió los 180 días por eso esto va a depender también tanto de factores climáticos del lugar y la variedad que escoja no se va a dar principalmente en una sola variedad en un cultivo de quinoa muy bien nuevamente agradecemos la presencia de usted creo que satisfechas todas las respuestas de nuestro investigador le agradecemos mucho su presencia por tan brillante ponencia continuamos el día de hoy en nuestro primer congreso internacional de investigación en homenaje al doctor Julio Maita Quispe con la siguiente ponencia a cargo del doctor José Antonio Mamani Gómez a continuación con la siguiente grupo de investigadores Danitza Luisa Sardón Ari Roberto Faro Alejo y Adelaida Giovanna Viza Salas el tema es análisis participativo de actores en la gestión de recursos hídricos en la microcuenca Totorani presentado por José Antonio Mamani Gómez tiene 15 minutos para realizar su ponencia y 5 minutos también para que el público haga sus preguntas bienvenido bien hola ante todo muy buenos días mi nombre José Mamani soy parte del equipo de estamos haciendo la investigación el título es análisis participativo de actores en la gestión de recursos hídricos en la microcuenca Totorani bueno lo han mencionado los colegas de investigación la gestión integral de recursos hídricos consideramos que nos importa nos compete a todos porque no hay una persona que no utilice agua implica que todos nosotros utilizamos el recurso hídrico que todos nosotros diría yo el agua es desarrollo desde ese punto de vista tendríamos que llevarlo por supuesto que el agua proviene de la naturaleza del espacio geográfico que podríamos decir así como tal el agua como tal aquí en Perú es suficiente no necesita que hagamos nada lo único que implica que tenemos que gestionarlo tenemos que tener la cultura del agua principalmente por supuesto que esto involucra también que tenemos que ser partícipes en todas las acciones respecto al manejo y gestión del agua al recurso hídrico no, no está dando no está dando lo pusiste no está bien bien en nuestra cuenca Totorani pues así como dice la teoría debería estar todos los actores ser partícipes desde la universidad el EMSA PUNO el ANLA el ULUEFA el MINAM y todas las instituciones pero lamentablemente no se ve esas condiciones por supuesto que nosotros actualmente venimos realizando el monitoreo de la cuenca Totorani por supuesto que estamos involucrando inclusive estudiantes para ver el tema del manejo y gestión de la calidad de agua de la cuenca Totorani disculpen me permiten el otro es que no está así mismo pues esto este recurso hídrico necesita bueno actualmente hay un desconocimiento de parte de toda la población existe también que no existe la plena participación de los mismos actores hoy por hoy antes se hablaba del manejo de la gestión y hoy se habla de la gobernanza del recurso hídrico la gobernanza es un sueño anhelado para lograr este cambio entonces por supuesto que nosotros venimos realizando todas las acciones que correspondan para llegar a este sueño anhelado hoy por hoy incluso ya con miras de realizar el MERECE mecanismo de distribución de servicios ecosistémicos por supuesto que en esta cuenca en este espacio geográfico existen los problemas y todo el mundo se pregunta ¿y qué mejor que existe el problema? porque Radio Onda Sur bueno los medios de comunicación dicen existe la crisis del agua tenemos el desnivel que está bajando entonces eso implica que nosotros debemos ponernos a ser presentes sernos actores activos para realizar el manejo y gestión del recurso hídrico por supuesto que esto involucra nuevamente la plena participación de todos y el compromiso y también un punto principal que podría decir requiere pues del fortalecimiento de capacidades por si no tenemos capacidades esto no va ni atrás ni adelante ¿va? vuestro objetivo es analizar de manera participativa los actores de la gestión del recurso hídrico en la microcuenca Totorani como material y métodos pues se encuentra en el departamento de Puno en el departamento provincia y distrito de Puno entre la carretera Puno Tiquillaca está la microcuenca Totorani a una altura de 3.971 metros del nivel del mar tenemos como investigación descriptiva cualitativo predictivo es una investigación no experimental mi población sería la microcuenca Totorani y la muestra la cuenca Totorani por supuesto para esto se ha tenido que llevar una serie de pasos para por ejemplo la selección de cuidadosamente de actores esta investigación parte desde el punto de vista que es la delimitación de las zonas de recarga hídrica para esto se tiene tres objetivos por supuesto en donde vendría a ser la identificación de las zonas de recarga hídrica la cantidad y calidad del agua por supuesto para manejarla y gestionarla y posteriormente es la la caracterización de los actores que esto estamos cumpliendo con ese objetivo esto incluye principalmente a los representantes o los actores claves que se tiene dentro de la cuenca asimismo se utiliza una recopilación de datos de documentos entre otros a la fecha asimismo las técnicas nos han permitido recopilar la información cualitativa de actores con sus perspectivas y experiencias de la gestión del agua asimismo se ha utilizado una identificación nominal de los actores con respecto netamente existe varios actores como por ejemplo el electropuno existe el caliguarma son actores que están activos y presentes pero netamente no les importa o no hacen acciones referente al recurso hídrico al cuidado de la microcuenca razón por la cual por ejemplo no se les ha tomado en consideración asimismo se ha utilizado la herramienta análisis clip que significa conflicto legitimidad interés y poder asimismo la análisis de redes sociales para ver de qué manera estos actores interaccionan respecto al manejo y gestión del agua para visualizar esas interacciones con los actores claves de la cuenca se utiliza análisis de redes que nos ha permitido encontrar cuál es la relación como resultado se tiene de la identificación nominal el mapeo de actores que se ha caracterizado en tres en donde decir organizaciones públicas sociedad civil y organizaciones privadas netamente en acciones de manejo y conservación del recurso hídrico o en la cuenca asimismo pues estas acciones deberían de sumar para este tema en de los cuales se ha encontrado netamente sólo la comunidad que está en el ámbito de la cuenca asimismo como a nivel distrital está la municipal distrital de Pau Carcoya y el EMSAPUNO a nivel de provincial está la municipal provincial de Puno y a nivel regional estaría la Universidad Nacional de Altiplano y a nivel nacional que estaría la Autoridad Administrativa del Agua y las UNAS principalmente los demás actores brillan por su ausencia bueno para tener al menos un panorama sólo tenemos organizaciones públicas más no de la sociedad civil tampoco de ninguna entidad privada en vista que el vuestro agua que nosotros la ciudad de Puno consume pues es más o menos el 20% que provee o abastece a la ciudad de Puno de la caracterización de los actores del análisis CLIP se tiene el poder interés legitimidad poder cuál es ese poder que tenía ese actor por ejemplo en convocar en poder sancionar en poder realizar esas acciones o decir por ejemplo cuál es el interés si le interesa realmente el recurso hídrico o le interesa por ejemplo o las tierras o los bofedales netamente se tenía que ver con el recurso hídrico cuál es ese interés que tenía ese actor así mismo la legitimidad si la gente o los actores de la cuenca lo reconocen a los demás actores cuán respetado es eso por supuesto que se ha hecho ese análisis y de todo eso ese análisis pues se ha podido identificar de todos los actores hay tres categorías entre alta media y baja podríamos decir fuerte respetado inactivo y vulnerable de los cuales pues las únicas entidades que están ligadas con el recurso hídrico está pues la autoridad administrativa del agua el EMSAPUNO y la SUNAS el resto no les importa poco o nada el recurso hídrico por supuesto que también son del área así mismo podríamos decir pues no que podríamos decir que las demás instituciones están como respetado inactivo y como nosotros hemos sido partícipes pues tampoco queríamos alterar la respuesta somos bajos no hay una presencia de la academia para la solución de estos problemas asimismo se ha hecho un análisis FODA por supuesto que en fortales debilidades amenazas y oportunidades son organizados tienen tierras hay junta de agua pastizales bofedales debilidades escaso tiempo o sea nadie le dedica el tiempo que corresponde para el manejo y la gestión del recurso hídrico por supuesto ausencia de información poca voluntad escasa inversión manejo y gestión de recursos hídricos como oportunidad es lo único que quieren no es la construcción del sistema de agua potable por supuesto que está vinculado con el recurso hídrico apoyo de instituciones hay capacitaciones como amenazas pues obviamente lo han identificado el factor cambio climático la disminución de la economía costo del alto migraciones de comuneros la misma contaminación dentro de la microcuenca respecto al análisis de redes sociales que hemos hecho cuál es la conexión que se ha propuesto en el objetivo para ver desde el punto de vista en tres aspectos como por ejemplo fortalecimiento de capacidades planificación de financiamiento de actividades no se ha podido realizar esta esta acción en vista que los actores ninguno se comunica no hay una interacción que podríamos decir solo existe entre la comunidad nada más la comunidad propiamente dicho no existe una comunicación entre por ejemplo el EMSAP1 la AAA entre otros pero si realizan acciones individuales no realizan unas acciones conjuntas que podríamos decir razón por la cual quedaría de esta manera aislados entonces no hay ninguna densidad no hay ningún tipo de análisis por supuesto que esto por supuesto que tendría que ser quienes participan en la planificación tendría que ser la comunidad y la universidad pero como la universidad es pasivo no existe una interacción como tal como resultados como discusiones pues se tienen los más reconocidos la AAA el EMSAP1 la SUNAS como actores dominantes dentro del XAMA que deberían de liderar esta acción así como lo dicen los demás autores estos dominantes o estos fuertes o que tengan la categoría alta son los que deberían de promover el manejo y la gestión de recursos hídricos es lo que debería de importar pero lamentablemente no se ve eso asimismo dice la ausencia notoria de la participación de la organización de sociedad civil y entidades privadas no existe una interacción no existe una participación de parte de la de la sociedad civil como en otros por ejemplo tuve la oportunidad de hacer en Cusco o en Centroamérica por ejemplo este análisis que si realmente la entidad privada está presente hay entidades de la sociedad civil que realmente está interesado ya que el agua es importante para todos el del análisis FODA podríamos decir que es importante pues no para realizar nuevo emprendimiento mejorar dichas acciones que se vienen desarrollando a nivel de la microcuenca la gestión de recursos hídricos en la microcuenca de Torani presenta una serie de oportunidades desafíos la participación activa y colaborativa de diferentes incluyendo instituciones estatales organizaciones así como lo dice Campbell Bauer o Luciano en el 2010 como conclusiones este presente estudio se ha llevado a una exhaustiva identificación de los actores netamente en los recursos hídricos por supuesto que hay más actores pero netamente queríamos ver en los recursos hídricos quiénes estaban realmente involucrados por supuesto que ahí se ha rezado asimismo de la análisis FODA podríamos decir que si hay unas oportunidades que podemos aprovechar como también existen debilidades que podríamos mejorarlas pero sería bueno intervenir sería bueno como por ejemplo lo lidere el EMSAP1 que es el actor más interesado y directo a través con la supervisión de la SUNAS o como también la Municipalidad Digital de Pau Carcolla o la Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Recursos Naturales como nuevo conocimiento en este caso como actores sociales claves se requiere una caracterización precisa del problema cuál es el problema realmente por qué no están interviniendo por qué no hay una acción de mejora en la microcuenca por supuesto una base de datos y esto me permite que estamos construyendo una base de datos para las futuras investigaciones asimismo se requiere pues una identificación de patrones de tendencias cuál es la tendencia del uso de suelo cuál es la tendencia del conflicto de suelo cuál es la tendencia por ejemplo que nosotros hemos venido monitoreando la cantidad de agua cómo ha venido disminuyendo desde febrero que vendría a ser como más de 25 litros por segundo hoy por hoy tenemos hemos llegado a los 5 a los 3 litros por segundo asumo que en estos dos meses no sé si va a continuar o va a ser cero por ejemplo esas tendencias me va a ser importante asimismo fundamentos para las políticas ambientales de salud por supuesto promoción de prácticas sostenibles como por ejemplo las zonas de recarga hídrica alimentación de cochas control de cárcavas plantación en las zonas de recarga hídrica propiamente dicho que vamos a construir en esa potencial para investigaciones futuras en las próximas diría cuál es el impacto de esas acciones que se han venido involucrando asimismo contribución de la comunidad científica o académica que venimos realizando actualmente asimismo la aplicación de responsabilidad social nos habíamos denominado agua segura en este caso facilitar la comunicación entre actores hay que facilitarlos promover la toma de decisiones participativas fomentar la educación y conciencia ambiental registro de actividades y compromisos monitoreo de evaluación de proyectos alerta de notificaciones o como también podríamos dominarlo también como funciones claves perfiles de actores foro de discusiones calendario de eventos para promover el manejo y gestión del agua registro de compromisos qué puede hacer por ejemplo el EMSA PUNO la SUNAS la Municipalidad Digital de Pau Carcolla la Provincial de PUNO entre otros actores información educativa por ejemplo los centros educativos de ahí de qué manera podemos contribuir o articular esas acciones evaluación de proyectos por supuesto pero esto también requiere pues una plataforma una tecnología y plataforma de los cuales debería ser una plataforma y tecnología para poder difundir articular sumar acciones asimismo se requiere estrategia de difusión a través de campañas de concientización y medición del impacto propiamente dicho la biografía utilizada muchas gracias es lo que quería compartir con todos ustedes estoy dispuesta a las preguntas un punto de aplausos por favor para nuestro ponente si tuviéramos algunas preguntas en el auditorio bien empezamos entonces con la rueda de preguntas felicitaciones por el trabajo es un tema crítico además no solo PUNO creo que en el país incluido nuestra Amazonía nuestra Amazonía ya necesita riegos para sacar las cosechas no lo he visto en su presentación la parte agrícola luego más orientado a la consumo humano urbanización pero es un tema un inicio pienso que habría que proponer qué va a pasar con la agricultura y cómo va a gestionarse ese agua que debe proporcionar no solo a la agricultura sino también a la población a la industria etcétera no muchas gracias por el comentario por supuesto como lo he mencionado esto es análisis de identificación de las zonas de recarga hídrica de la microvenga Tatorani de los cuales se desprenden tres objetivos uno de identificación propiamente de las zonas de recarga hídrica para decir en qué lugares vamos a sembrar los plantones en qué lugares necesita esas acciones para que podamos alimentar y tenemos también el control de calidad cantidad y calidad del agua entonces ahí es donde nosotros vamos a ver cuál es la tendencia del agua entonces en qué uso se tiene entonces por supuesto que ahí va a ir para la agricultura tanto para el consumo humano para la industria en qué uso se deriva todo esto por supuesto que está ¿por qué le hemos tocado énfasis la parte actores? si bien es cierto aquí en la región de Puno poco o nada le prestan atención a la parte social por razón por la cual ahí están los irrigación mañazo irrigación pilcuyo taraco entre otros ¿por qué? porque no se le presta esa debida atención a los actores sociales quien maneja gestiona son los los actores claves que están en el proyecto porque yo como ejecutor que ejecuté inauguré somos aves de paso porque yo mañana me voy a ir o como academia que voy hoy genero información pero mañana igual me voy a ir aquí la estrategia es involucrar al actor ¿no? para que esto tenga para que sea sostenible en el tiempo por supuesto muchas gracias bien todo claro muchísimas gracias por la participación sin embargo sabemos que tiene el doctor José Antonio Mamani Gómez otra ponencia el día de hoy nos va a deleitar con otra ponencia el día de hoy realmente empezamos a ver si podemos el tema de la ponencia de esta mañana es determinación de la producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios en platería presentado por los investigadores Cintia Huanco Mamani y José Antonio Mamani Gómez es una investigación nuevamente son 15 minutos de exposición y 5 minutos para la rueda de preguntas bien muchas gracias bien a continuación presentamos el tema determinación de la producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios en platería la tesista fue la colega Cintia Huanco Mamani entonces estaba asesorando aquí es importante según la Organización de las Naciones Unidas actualmente pues existe este es un problema de la contaminación yo claro yo creo que ni siquiera es nuevo mencionar ir a otro país a otra región yo creo que tenemos claramente nuestra bahía interior del lago Titicaca o lo que vivimos la mayor parte de la población está en Juliaca por ejemplo río Torococha no tampoco vamos y tan solamente me cabe decir que el 80% de la población de la región de Puno habita en el anillo circunlacústria del lago Titicaca y todos los residuos sólidos aguas no tratadas pues van directamente al lago Titicaca entonces razón por la cual esto es importante es un problema que álgido para todas las para todos los municipios distritales provincial principalmente yo no importo también diría igual que la defensa civil esto también estos residuos sólidos también estaría de todos desde ese punto de vista por supuesto que a mayor poder adquisitivo a mayor crecimiento económico hay mayor contaminación esa es la relación entonces en ese sentido por supuesto que aquí deberíamos mínimamente utilizar las tres R's de decir reducir, reciclar reutilizar se dice como concepto se dice como teoría pero lamentablemente hoy por hoy nadie lo practica nadie lo hace yo tan solamente pregunto tanta cultura de agua que tenemos decimos debemos reciclar cuántos de nosotros reciclamos cuántos de nosotros reciclamos los residuos sólidos por supuesto que también de alguna manera como entendí en la materia quise reciclar cuando se recicla yo veo el camión de la Municipalidad Provincial de Puno todos al mismo camión entonces no tiene un sentido de poder realizar la manejo y gestión de residuos sólidos y qué mejor decir reducir, reciclar y reutilizar el distrito de Platería por supuesto así como todos los demás distritos pues tiene una tendencia de crecimiento de la población hoy por hoy económicamente activa por supuesto ahí también se producen los residuos sólidos tanto inorgánicos orgánicos y peligrosos por supuesto no será en la cantidad en la magnitud como Puno o Juliaca pero existe eso implica que también debemos ponerle énfasis a este tema de los residuos sólidos en este caso vuestro objetivo es determinar la producción per cápita de los residuos sólidos domiciliares en la función de los factores socioeconómicos en el distrito de Platería pues el distrito de Platería se encuentra en la provincia Puno en el distrito de Platería a una altura de 3.826 metros sobre el nivel del mar una población de 7.126 habitantes y una densidad población de 9.59 habitantes por kilómetro cuadrado de los cuales nosotros habíamos encontrado pues es decir una investigación descriptiva cuantitativo de nivel predictivo de diseño no experimental en este caso se ha hecho se ha encontrado 140 viviendas de los cuales haciendo un nivel de confianza de 95% un error del 5% tengo mi muestra es de 103 encuestas en este caso para esto como procedimiento pues metodológico se ha hecho con los objetivos para cumplir con el reglamento resolución ministerial la 10 del Minam del 2019 para la clasificación de los residuos sólidos en base a esa metodología es que nos hemos basado para realizar esta caracterización y la producción per cápita de los residuos sólidos así mismo podríamos decir se ha caracterizado por un periodo de 15 días desde el inicio por supuesto que ajustándonos al periodo de recojo de residuos sólidos de la municipalidad de Platería lo hacían interdiario pero en este caso se ha hecho se ha reconectado durante 15 días de días calendarios así mismo bueno la población muestra 140 viviendas y mi muestra es de 103 encuestas que se ha podido realizar así mismo se ha realizado la encuesta estructurada para la reclusión selectiva descarga de bolsas se ha hecho un pesaje de los residuos sólidos propiamente traslado la segregación y la clasificación propiamente dicho respecto a la disposición final transporte y disposición final pues eso lo realiza a través de la municipalidad digital de Platería y eso conjuntamente en coordinación con la municipalidad provincial de Puno en este caso bueno esa es mi descripción por día en papel vidrio metales plásticos textiles peligrosos sanitarios inerte materia orgánica madera otros y subtotal en total promedio tenía 72.85 de los cuales podríamos decir pues más del 20% el ingreso es pues menos del 60 de 600 soles también tenemos un ingreso que podríamos decir que está entre los 20% superior de 600 a 800 y hasta 1000 pero más más representativo vendríamos a ser hasta los menos a 600 soles así mismo nuestra clasificación ingreso mensual tenemos de hombres y mujeres en este caso pues el ingreso es más por la actividad de los varones en vista que es un distrito sí pero se ha hecho en la ciudad urbana pero más está igual que Chucuito que también hemos intervenido que se ha hecho más van todas las personas que solo viven vienen para dormir y va a hacer algunas actividades a casa la mayor parte pues va al medio al campo podríamos decir para realizar las actividades agrícolas principalmente pues en este caso la producción en género por ejemplo de mujeres menor respecto a lo que serían los varones que mayor son los que producen de los cuales se ha hecho una análisis de varianza considerando el género edad educación pero no hay una diferencia significativa entonces podríamos decir que sí todos son la misma producción no hay una diferencia en hombre y mujer para ver cuánta es la producción en este caso ha hecho por la prueba de tuque que también pertenecen al mismo grupo asimismo habíamos hecho una prueba de tuque para ver el nivel de educación tanto primaria secundaria técnico superior sin instrucciones también todos pertenecen al mismo grupo no hay una diferencia que puedan decir los de técnico superior o los que están más educados hacen mejor clasificación o menos producción no existe entonces continuamos con la misma asimismo una clasificación orgánica tampoco hay una diferencia asimismo se ha hecho por residuos peligrosos tampoco hay una diferencia casi todos son lo mismo asimismo se ha hecho un análisis de varianza por los orgánicos también no hay una diferencia significativa en este caso pero si existe una relación de residuos sólidos y los ingresos económicos podríamos decir ingreso familiar versus los residuos inorgánicos y peligrosos o sea ¿qué implica esto de aquí? implica si yo tengo mayor ingreso económico produzco más residuos inorgánicos ¿qué implica residuos orgánicos? por ejemplo el táper yo me compro un pollo que genero ya estoy el táper me compro la gaseosa y hay botella de plástico son los residuos orgánicos que mayormente se encuentran que sí existe una relación significativa y orgánico ¿por qué no existe una relación? aquí simple la explicación como habíamos dicho que la mayor parte de la población viene aquí a decir que están ahí para solo vienen a dormir pues como tienen animales menores en casa en el mismo distrito pues le dan los residuos orgánicos a sus pequeños animales entonces es razón por la cual que no existe una diferencia así mismo residuos orgánicos sí existe una diferencia en residuos peligrosos también y si nosotros comparamos el ingreso familiar versus el ingreso del peso total si existe una relación directa podríamos decir asimismo la producción de residuos sólidos más en papel en plástico materia orgánica en otros y principalmente asimismo esto representa el 42% en orgánico 38% en orgánico y peligrosos 19% un diagrama de pared para la producción de residuos sólidos al 20% que más o menos plástico materia orgánica y papel sanitarios podríamos decirle que sí existe una buena producción en ese aspecto asimismo esto se ha hecho una para ver cómo es esta producción cómo podríamos nosotros asociarlo se ha hecho de la siguiente manera en inorgánico pues mayormente están los hombres del nivel de primaria secundaria que están más una buena producción respecto a los peligrosos más está asociado a las mujeres que tengan conocimiento diría yo aquella persona aquella profesora o que tengan un estudio son ellos que podría decir las toallas higiénicas o los pampers que están realmente que tienen esa producción respecto al orgánico pues podríamos decir del nivel superior que están más asociados para decir que sí esto habrá que hacer para un compost o para que me sirve como abono pero el resto no o que también aquí me dice la mujer el hombre sin instrucción ¿por qué sin instrucción? ¿cuál es la explicación de esto? implica que estos no es que no es que conozcas sino que como ven los residuos orgánicos netamente pues como tienen jardines ahí pues eso lo llevan para los jardines o lo llevan como abonos por eso esa asociación que se ha podido encontrar por supuesto que esto de aquí me explica un 54% un 55% más o 34% más o menos todo este diagrama me explica al 80% superior al 80% como discusiones por supuesto que autores como por ejemplo Aruquipa Paredes Gilahuanca Terrazas han encontrado hay mayor producción de materia orgánica principalmente así como Champi Villalba la mayoría de los autores han citado que existe una evidencia de la producción de residuos orgánicos varía del 40% al 50% de lo cual nosotros estamos 38% versus 40% y consideramos que estamos dentro del margen de producción por supuesto que esos estudios similares han sido en los distritos similares a Platería los estudios realizados por Aruquipa Paredes Guamaní Romero pues entre otros autores realizan el diagnóstico para ver por supuesto para realizar esto se ha tenido que hacer un previo diagnóstico de los residuos sólidos estudios similares como Izquierdo Gilahuanca Terrazas nos muestra que los orgánicos residuos orgánicos más del 60% y el 40% difieren en este caso de nuestro pues eso podríamos decir por la zona también entonces no es normal en este aspecto asimismo esta generación per cápita es de 0.91 kilómetros por habitante por día el estudio se ha desarrollado por Turpo dentro de 5 años que muestran de 0.37 dependiendo de 0.52 más o menos más o menos estamos por ahí entonces no habría ningún otro problema como conclusiones pues se ha realizado durante 15 días la reclutación de residuos sólidos para la caracterización de 140 hogares seleccionados en los cuales solo se ha intervenido a 103 viviendas en este caso asimismo el p-valor es menor rechazamos la hipótesis en este caso para decir que si existe la relación de ingreso económico y la producción total de los residuos sólidos existe esa relación ese era el objetivo que queríamos nosotros encontrar asimismo existe una relación positiva entre ingles y familia de residuos inorgánicos y peligrosos principalmente más no en los orgánicos asimismo podríamos decir pues así como los demás estudios pues existe bueno en este caso lo que más representa es menos de los 600 soles que representa un 37% y de 680 por 33% del 800 a 1000 sol 24 más o menos del 60% que estarían hasta los 1000 soles de ingreso familiar y esos son los que obviamente existe una relación desde el punto de vista que mayor poder adquisitivo hay mayor poder la capacidad de poder generar más residuos sólidos la caracterización de la cantidad por supuesto que representa en inorgánicos 16% no 43 42% 38% y 19% como nuevo conocimiento podríamos decir pues la caracterización de precisa del problema que necesitamos realizar una caracterización exhaustiva del problema lo que es residuos sólidos una base de datos actualizada por supuesto identificación de patrones y tendencias cuál es la tendencia de esto de los residuos sólidos si nos conviene hacer un compost o continuamos con la misma política de recolección y transporte y disposición final asimismo fundamento para las políticas ambientales y públicas la promoción de prácticas sostenibles respecto a los residuos sólidos potencial para investigaciones futuras por supuesto y la contribución a la comunidad científica asimismo habíamos mencionado nuestro proyecto como ecoplatería para concientización monitoreo de residuos sólidos sugerencias y consejos participación comunitaria reporte de problemas en donde realmente existen los problemas para lo que es recolección o manejo de los residuos sólidos si como funciones claves habíamos visto registro de residuos sólidos una estadística y gráficos cuál es la tendencia de la producción de residuos sólidos consejos de sostenibilidad eventos actividades comunitarias mapa de puntos de reciclaje reporte de problemas y logros y reconocimientos aquí por ejemplo poco o nada se caracteriza o se realiza esa actividad al buen vecino que produce o recolecta mejor hace buena práctica deberíamos de premiarlo asimismo como tecnología y plataformas esto requiere del apoyo de la tecnología como por ejemplo hoy por hoy las ciudades inteligentes o los smart cities asimismo necesitamos una estrategia de difusión a través de las redes sociales colaboración con organizaciones locales talleres y seminarios por supuesto que esto se debe de medir en el tiempo una medición del impacto la bibliografía utilizada muchas gracias solo eso queríamos compartir con esta investigación estoy dispuesta para las preguntas muchísimas gracias gracias por la participación al doctor José Antonio Mamani Gómez si hubiera alguna pregunta por favor en el auditorio que quedó todo claro han sido dos ponencias continuas del doctor nuevamente por favor si le podemos dar un voto de aplausos y concluimos esta parte muchas gracias doctor muchas gracias también a sus investigadores concluimos esta parte de ponencias de la mañana de hoy invitamos para que puedan pasar al coffee break y asimismo a partir de las dos de la tarde tenemos nuevamente una conferencia magistral a cargo de la doctora Aguida Muñoz respecto a estudios cuantitativos en poblaciones originarias del Perú del fondo Prociencia con CITEC a las dos de la tarde es una conferencia virtual los esperamos entonces y mientras tanto pasamos al coffee break que tengan buen día de la tarde con CITEC con CITEC con CITEC con CITEC con CITEC con CITEC